El ex está obligado a ganar el torneo, no nada más a ganarle a Guatemala, perdón, a Comunicaciones. Nosotros tenemos la obligación de ganar torneos, esa es la esencia de este equipo, es la exigencia. Estás a no tener una mala tarde porque puedes quedar eliminado, no hacer un buen partido, no concentrarte, no poner un equipo que realmente compita al mismo nivel que el rival. Entonces eso te puede hacer perder, es muy cierto lo que él está diciendo. Es un partido nada más a ir y vuelta. Entonces con esa idea venimos, con esa idea de saber que es un torneo que nos da la posibilidad nada más de ir y venir y de jugar los partidos a tope y buscar llegar hasta la final y tratar de ir al Mundial de Club. Esa es la idea y por supuesto el compromiso que tiene el equipo América. Bueno, ahí estaba Miguel Herrera, sus declaraciones junto con el portero de las Águilas, es el portero suplente Oscar Jiménez, que va a ser hoy lo que había mencionado Miguel en declaraciones previas, que él iba a estar jugando los partidos de la CONCACAF. A ver, ayer rediscutíamos si tiene la obligación de golear, ganar y gustar. América, América, les pregunto a ustedes a Adalberto Franco, empiezo contigo, aunque sé que Carolina se te va a meter. No, no, no. Claro que no. Estamos bien sincronizados. Claro que sí, discúlpame Adel. No, 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 para nada. Tú no se me te conviertes. ¿Ya ves? ¡Ya te robó la palabra! Escuchemos a Adel. Es América, de todos los participantes, el más obligado a ganar este torneo. Es que hay mucha obligación con Tigres. Lo platicábamos ayer. ¿Por qué? Porque ganó el vecino, porque fue al Mundial de Clubes el vecino, porque viene de un título el vecino. Esas cosas tienen que calar hondo en un equipo como Tigres. Y tú lo dices medio sarcásticamente, pero yo sí creo que la exigencia en el americanismo existe siempre. Siempre. Y Miguel Herrera me encanta que lo reconoce. La exigencia está. Y tienen que ganar. Así jueguen un amistoso contra el equipo de la cuadra de enfrente, lo tienen que ganar. Y esa exigencia va a estar siempre en América. Pero esta edición en particular, hay mucho peso para los Tigres. Te diría que hay un poquito más para el cuadro ferino que para las Tigres. Un poco más. Un poco más. Sí, a ver. Lo voy a refutar de la siguiente manera. Lo quiero debatir de la siguiente manera. ¿Tendría el mismo impacto si América queda eliminado que Tigres? No. Porque si América queda eliminado, vamos a hacer un escándalo. Si Tigres queda eliminado, van a hacer un escándalo en Nuevo León. A ver. Bueno, pero a ver. Nosotros. Pero en Nuevo León se va a hacer un escándalo. No se va a hacer un escándalo que Tigres haga ganada, lo tienes claro, ¿no? El club que trae los balones, que trae las estrellitas acá, que trae las finales, que trae las copas, el máximo ganador se llama América y por eso el América tiene que trascender en esta competición. Ya déjalo, ya déjalo, ya saca el suelo, ya, 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 déjalo. ¿Ya puedo contestar? Adelante. Uf, ¿va a ser bueno lo que vas a decir? Sí. ¿Tienes argumentos para refutar a Carolina Padrón? Muchos, muchos. ¿Vas a ganarle este debate a Carolina Padrón? No tengo duda. ¿La vas a destrozar en este momento? No quiero destrozarla. Pero lo vas a hacer. La quiero mucho. Tigres es el más obligado porque, además de que Rayados ganó la CONCACAF contra Tigres el año pasado, y luego ganó la Liga. Tigres ha perdido otras dos finales, o sea, perdió contra Monterrey, perdió contra América y perdió contra Pachuca. América está del lado del bracket más difícil de la CONCACAF. América se tendría que eliminar en su camino a la final con León, Cruz Azul, LAFC, Atlanta United, etc. El lado de Tigres está abierto para los Tigres, por eso hay más obligación. Porque es más fácil su camino. Sí, y por eso hay que exigirles. Más lo del vecino. Además de lo que ha hecho Rayados, además de la inversión de Tigres, el equipo de la década pasada en el fútbol mexicano necesita ir a un Mundial de Clubes. Necesita Guiñac, necesita Nahuel, necesitan ponerlos en el aparador para internacionalización. Pero a nivel internacional, ¿quién tiene más peso, quién tiene más importancia y más relevancia? Es más, ¿qué equipo es más conocido a nivel internacional? América, de eso no hay duda. Entonces, la gente va a estar esperando, si América fracasa, si América no gana, se le va a echar la gente porque América tiene un nivel de exigencia. Sí, que no tiene Tigres. Independientemente que venga, al contrario, si tú dices, tiene la llave más complicada, pero el América es más que Atlanta, que el AFC, que León y que todos los de su llave. América debe ser mejor que todos ellos, más allá de que Tigres tenga el camino allanado. Cruz Azul también lo podría echar. Pero yo creo que los que, bueno, Cruz Azul lo cree. Sí, claro que sí. Cruz Azul se le salen los espantos cuando se le para América encima. Sergio, Sergio Alejandro Díaz, Sergio Alejandro Díaz, Sergio Alejandro Díaz, tú y yo alguna vez fuimos Cruz Azulinos. Mal hecho. Y de verdad. Mal por los dos. De hecho, fuimos con Karo una vez al Estadio Azul. A ver, contra el Cholo y con la playera de los Cholos. Sobre el caso Antuna y los temas de la traición, Cruz Azul nos traicionó a nosotros. El barco, el barco no se estaba hundiendo, el barco ya estaba hundido y nosotros nos ahogamos, ahogamos. O sea, ya estaban ahogados. Cruz Azul y tuvimos una respiración de boca a boca. Un flotis llamado América y se agarraron. Resucitamos, hubo una resurrección de nuestra parte y retomamos un mejor camino. Qué triste. Cruz Azul, Sergio Alejandro Díaz. Walter. Walter. Acuérdate de mi madre. Sí, me acuerdo de su madre. Está haciendo ejercicio, no se está viendo, mami. Sergio Alejandro Díaz, Walter. Hemos visto que en los últimos enfrentamientos, Cruz Azul sigue siendo cliente de la América. Cruz Azul no le ganaría a la América. La última vez que Cruz Azul le ganó a la América en algo fue una circunstancia especial, porque Roger Martínez cometió una estupidez y se hizo expulsar. Y lo goleó. 11 contra 10, así. Pero ¿quién iba ganando cuando iban 11 contra 11? América iba ganando 2 por 1. Ahora, Cruz Azul no le ganaría a la América. 2. Pero León sí. Yo entiendo. Menos en un torneo de eliminación directa. Yo entiendo. O sea, donde tengas que ganar o morir. Claro. León puede ser así. El último referente en cuanto a eliminación directa fue la liguilla del año pasado, del primer semestre. Ajá. Que ahí pasaron por marcador global. Sí. León. A ver. León eliminó a la América. América siempre está obligado a ganar cualquier título, cualquier título. Si pierde América, el antiamericanismo tragará, tendrá para tragar. Ajá. Y yo he tragado mucho. Imagínense, en esta industria yo, pelo negro, barbón, obeso, mi tez es marginal, pertenezco, hijo de inmigrantes y cómo he triunfado en esta industria. Y a lo que voy es, si Tigres pierde. Que usted llegó en el metro, ¿cuál era? Sí, salí del metro Rosario, o sea, no viví ahí, sino de ahí tomé el pecero atlal de Pantla, hice mi casting y me dije, me quedé, perfecto. Perfecto. Y todos los días le doy resultados a mis jefes. Ahora. Te pagan bien, pero te podrían pagar mejor. Pagar bien, pero te podrían pagar mejor. Esa es mi favorita. A lo que voy es, si América pierde, será mayor el escándalo, como dices tú. ¿Qué Tigres? Tigres será local. ¿Cuántos habitantes hay en la zona metropolitana? ¿Un millón? No, no, no. En total, cuatro o cinco millones. ¿Cuatro o cinco millones? Sergio, Sergio, tú ves las portadas de los periódicos en México de escándalo que le dio la América. O Comunicaciones gana la América. O Atlanta y un aire derrota al poderoso América. Eso no quiere decir. Eso sí, pero Tigres, ¿usted ves ese panorama con Tigres? No va a pasar. No, en Nuevo León sí. Y entiendo que solo en Nuevo León. Pero es algo de rima. En realidad con Monterrey. No importa. Parece que la mitad es rayada y la mitad es tigre. Sí. ¿Dos millones? Sí. ¿Dos millones? Está bien, hermano. Eso no quiere decir que Tigres no esté obligado. No porque no sea popular, Tigres no está obligado. Tiene un plantel más caro que el de la América. ¿Dos millones hay ahorita en el periférico, en la Ciudad de México? Sí, hermano. Sí, estamos de acuerdo. Tigres tiene un plantel más caro que el de la América. ¿Dos millones hay? A ver, a ver. Yo no estoy diciendo que Tigres no esté obligado a trascender internacionalmente. Estoy diciendo que América lo es más, lo está más. Ese es mi punto. Si tú pones a los dos y fracasa uno, vamos a criticar que cómo es posible que con la inversión de Tigres, con lo que Tigres ha hecho en las ligas y en los últimos años no haya trascendido en una llave que era más sencilla. Pero la América tiene más obligación. Hermana, pocas veces usted tiene la razón, hoy la tiene. El América, pocas veces. Es que la tienes y la he dado tres veces con esta.